Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo el unboxing de La Noche del Demonio, capítulo 3, Insidious, Chapter 3. Como pueden ver, esta es la versión de México. Me gustó mucho esta portada. La de Estados Unidos no se veía así tan buena como esta. Haceme que no venga con slipcover. Aquí tienen la espina. Y acá tenemos las características especiales que contienen. Y bueno, esta sí viene con doblaje en español. Vamos a checar el disco. Bueno, ya la tenemos fuera de su plástico. Ahora checaremos el disco. Como pueden ver, esta es la imagen que venía en el Blu-ray de Estados Unidos. Pueden checar la diferencia. Pues bueno, checaremos el menú. Aquí ya tenemos el menú. Como pueden checar en este menú, aquí está el idioma. Que viene en inglés, español. Y tailandés. El material extra. Pues bueno, espero les haya gustado. Hasta el próximo video.